Si hasta en mi propia cara coqueteabas mi vida Que serían mis espaldas y yo preso por ti Unos guardias me han dicho que tú ya andas perdida Y que ya ni te acuerdas lo que hiciste de mí Que rumbo tomaste en tu vida Que puerta tu paso se abrió Que luna te inspira angustiada Oyendo tu nombre, oyendo tu voz Que labios te cierran los ojos Los ojos que a besos cerren Auroras que son puñaladas Las regas no matan pero si tu maldito querer Que rumbo tomaste en tu vida Que puerta tu paso se abrió Que luna te inspira angustiada Oyendo tu nombre, oyendo tu voz Que labios te cierran los ojos Los ojos que a besos cerren Auroras que son puñaladas Las regas no matan pero si tu maldito querer Los ojos que a besos cerren A gente de a no satisfacción Ostrandor La bella